Hasta el mes de octubre las remesas totalizaron 319.9 millones de dólares en Nicaragua, superando en 69% a las registradas en igual mes del año pasado, que fueron 189.3 millones de dólares. En términos acumulados, las remesas sumaron 2.578.3 millones de dólares, lo cual significó un crecimiento de 47.6% con respecto a lo registrado en el mismo periodo del año pasado, que fueron 1.746.6 millones de dólares, según datos brindados por el Banco Central de Nicaragua. La entidad financiera nicaragüense detalla que los principales países de origen de las remesas del mes de octubre continúan siendo Estados Unidos con el 79.5% del total, seguido de Costa Rica con el 7.6%, España con el 7.2%, Panamá con el 1.7% y Canadá con el 0.8%. Los que en conjunto representan el 96.8% del total recibido en el mes. El Banco Central de Nicaragua, en su nota de prensa, explica que en el periodo enero-octubre, el aumento de las remesas sigue soportado principalmente por el dinamismo registrado de los flujos procedentes de Estados Unidos, al registrar un crecimiento interanual del 77.1%, así como por el aumento de las remesas de México, que son el 10%, El Salvador el 9.5%, Canadá el 8.7% y Costa Rica el 2.4%. Lo anterior ha estado atenuado por el menor ingreso de remesas procedentes de España y Panamá, que mantienen una disminución interanual del 11.5% y 8.8%. Para Noticias 12, Luisa Centeno.